TURU 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 El Eg método Mejor nace la Gensel. Mejor nace la Gensel. El tenis, todo eso es importante, a mí. A ver, espérame, espérame. Lo entrené, voy a decir. ¿Eso es el chico? Sí. Cuídelo, no se vaya a caer y lo caldemos al carro y luego no lo encontremos. Doble, sí, doble. No, no se vaya a caer. No, no, no. el tigre calentando vamos tigre vamos tigre vamos tigre vamos tigre vamos tigre no se oye ánimo ánimo gracias a todos gracias a todos bien me escuchan todo listo ya vamos a empezar en unos instantes todo está programado todavía se pueden mover ahí o están muy apachurrados todavía vamos Wilfrido Macíe los once los que van a participar en once salen de aquí el comité organizador tiene todo dispuesto ya empezaron a llegar los helicópteros que nos van a filmar en el recorto cada año se va recordando en organización de esta carrera de verdad de verdad pues se ha ido a mi mamá de la alma ya así es lo que la intención de esta carrera es como mi celebra Corre por tu vida Y correr por tu vida No es correr Por otra razón Es que salud Y eso es lo que estamos presionando Saludos a todos ustedes Para correr los kilómetros Que necesitan preparación Que ustedes la tienen Allí nos vamos a ver En el mundo masivo ¡Ey! ¡Juega de Jesús! ¡Juega de Jesús! ¡Juega de la mañana! 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 Porque no estoy viendo verdaderamente la gente como tú. Díganme cómo pasa aquí. Es que así se ve la salida. Ahí está bien. Ahora ven por ahí. Gritan, por favor, cuando pase, por favor. Gritan como locos. Sí, pero por favor. ¡Vamos! ¿Los ganaste tú? ¡Ay, puto! Esa es mi idea. Es que nos debimos haber parado de aquí para que se quiera donde volcó. Aquí no puede ser. 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 ¡Allá! No puede ser. Gracias. Nada, no quiso. Nada, no quiso. Trae un chiste del tenis. Y trae una playera blanca con raras lindas. Ahí viene, ahí viene, acá atrás. Le gritan. ¡Tigre! 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 ¡Tipre! ¡Tigre! ¡Tigre! Gracias por ver el video.